Para calmar esos antojos de un postre fácil, rápido y delicioso, ¿qué tal si hacemos una carlota de limón al estilo de uno? Llevamos a la licuadora dos tazas de crema de leche bien fría, una taza de leche condensada lati, un sobre de geratina sin sabor que dé hidratada en una cucharada de agua tibia, el zumo de cuatro limones y licuamos por dos minutos. Ahora en un molde agregamos capa de galletas dulces altísimas, la mezcla, capa de galletas. Capa de mezcla y así hasta que acabemos la mezcla. Le ponemos unas rodajas de limón, ralladura de limón y dejamos en el refrigerador por mínimo dos horas. Cortamos y decoramos con más galletas altísimas dulces. Coméntanos qué tal te parece este postre y con quién lo compartirías. De uno te facilita la vida, calidad alta, precios muy bajos. ¡H counterparts! ¡Na hozada! ¡Gracias! ¡Gracias!